Las colas siguen, pero ahora vamos a olvidarnos de la venta de entradas, de las engorrosas colas y de todas esas cosas y vamos a tratar de conversar un poco con la gente. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál va a ser el score hoy día del partido? Hoy día ganamos 2 a 0, goles de cuestas y cachetes. ¿De cuestas? No, de cachetes, tiene que ser cachetes. De Colmánio Hernández también. Pero tú estás así súper emocionado, ¿no? Si gana Melgar, ¿tú qué harías por Melgar hoy día? Hoy día voy a la pileta y me meto en la pileta. Mira, te vamos a buscar, ¿eh? Me buscas en la pileta. ¿No te atreverías a hacer un pasito de baile de repente ahora? El antacalentado la previa ya, ¿no? ¡Eso todo! ¡Eso todo! ¡Eso todo! ¡Eso todo! Y por acá vemos también la gente con camisetas que ya viene. Como te decía, hay que olvidarnos un poco de lo engorroso que ha sido este proceso para la compra de entradas. Ah, ¿tú no eres de Melgar? No, yo soy de Cristal, pero amiga. ¿Entonces qué estás haciendo la cola para las entradas de Melgar? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? No, bueno, Guido. Como te comentaba, el ambiente aquí es así. A pesar de los inconvenientes que hemos tenido con el tema de las entradas y todo, la gente sigue bastante entusiasmada, positiva, pensando en que Melgar va a lograr ese resultado que tanto espera en el día de hoy en este importante partido de la final. Nosotros de aquí nos vamos volando para el seo de la UNSA, donde seguiremos informando y haciendo las previas respectivas para el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!